Hola, la verdad es que estoy muy contenta por este resultado. Creo que es un partido bastante difícil, creo que Mastrián es uno de los mejores equipos también de la liga y nosotros veníamos también con la mentalidad para hacer un buen partido y todas mis compañeras dieron el día de hoy y pues está demostrado en el marcador. Sí, creo que eso es importante, lo que se trabaja durante la semana, ese ritmo, como tú lo decís, esa velocidad y la explosividad en un partido es importante porque puede sorprender al rival en cualquier momento. Para poder pelear la final, eso es lo que nosotros nos enfocamos y pues creo que es importante poder hacer este tipo de juegos.